...de interiores, una iniciativa de BAC México. Hola, hola, veo que están escribiendo, vayanme comentando. Supongo que me escucho bien, pónganme un ok, por favor. Sí, todo bien. Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un gusto tenerlos por aquí. Buenas noches. Perfecto. Bien, veo que se siguen conectando. Voy a dejar un ratitito más que sigan conectando. Vayanme... pueden ir comentando de dónde están, de dónde nos están escuchando. De qué parte de la ciudad, o si no son de México. Muy bien. Bien. Saludos a todos desde Querétaro, Guadalajara, también de la Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes. Un gusto tenerlos por aquí a todos. ¡Ay, mira! Hay alguien de vacaciones en Cancún. ¡Qué envidia! Muy bien, pues, comencemos. Mi nombre es Paola Barrientos Torres. Voy a estar con ustedes durante el transcurso del webinar. Cualquier duda, comentario, vamos a estar en comunicación a través del chat. Así que me pueden escribir por aquí. Yo los estaré leyendo. Y, bueno, antes de entrar más al tema, les voy a comentar un poquito de VAC. Somos una escuela de diseño y tecnología que ofrece cursos online. Comenzó en Brasil, en Sao Paulo. Actualmente está creciendo en México. También, pues, nuestro objetivo es ayudarte a conseguir el trabajo que siempre soñaste. En VAC nos diferenciamos por ofrecer cursos profesionales más demandados en el mercado laboral actual. Nuestro equipo de profesores es de primer nivel. Un dato importante es que el desarrollo de los cursos va enfocado a la práctica. Y es la práctica que justo necesitas para alcanzar el éxito profesional. Y en cada módulo de nuestros cursos contarás con el apoyo personalizado de nuestros tutores que te ayudarán a resolver todas tus dudas y, pues, esto te ayudará a crecer día con día. Y, bien, como podemos ver en la diapositiva, son más de 35,000 alumnos que tenemos alrededor del mundo especializándose en más de 100 cursos. También tenemos, pues, empresas colaboradores a nivel Latinoamérica. Aquí podemos ver un poquito de cuáles son los que están con nosotros. Y, bien, en México justo estamos desarrollando esta estructura. Entonces, entrando más al tema, el webinar de hoy es de diseño de interiores. Fue diseñado justo para que puedas tú dominar esta profesión creativa con la intención de aprender o mejorar los conceptos y técnicas que todo interiorista necesita. A lo largo del curso desarrollarás un proyecto ejecutivo y, bueno, un proyecto ejecutivo arquitectónico y la construcción de marca para proyectos de interiorismo. Al terminar, estarás listo en diseñar ambientes innovadores y que sean funcionales adaptados a las necesidades del usuario. Y aquí me gustaría conocer un poquito más de ustedes. Comenten, o más bien, escriban el número uno en nuestro chat si actualmente trabajas como interiorista. Dos, si eres arquitecto y te gustaría aprender de interiorismo. Y tres, si simplemente te apasiona el diseño de interiores, pero no lo dominas. Y si ninguno de estos va contigo, no importa. Escribe un poquito, cuéntanos un poquito de por qué estás aquí con nosotros. Ok, veo que tengo dos. Escriban, escriban. Cuatro. Ok, bien. Hay bastantes que son arquitectos y quieren aprender el interiorismo. Dos y tres. Muy bien. Ok, entonces, antes de también comenzar y presentar a nuestro invitado, les voy a comentar que por estar aquí con nosotros, tenemos dos regalos especiales para ustedes. Uno, lo pueden ir checando, dándole clic al botoncito de arriba. Es un botoncito rojo. Es un descuento exclusivo en nuestro curso por estar justo conectados con nosotros. Y el dos, será de gran ayuda para que puedan llevar a cabo todo lo aprendido en este webinar. Así que no se desconecten porque al final hay otro regalito que les va a gustar y les va a funcionar bastante. Así que pueden ir asegurando su descuento dándole clic al botoncito de arriba. No los, no los, solamente es un registro para que se mantenga ese regalito especial para ustedes. ¿De acuerdo? Y me gustaría también presentarles un poquito de nuestra invitada especial de hoy. Ella es Ana. Ana es una extraordinaria arquitecta mexicana. Cuenta con más de dos años de experiencia en el diseño de interiores. Ha forjado su carrera con una gran variedad de proyectos retail, habitacional, hotelero y corporativo para grandes empresas como Steve Maiden, Sple, Intercamp, Plaza Carso, Airbus, así como varios proyectos residenciales. Y bien, mientras Ana va prendiendo su cámara, su micrófono, estos son los tres temas que vamos a, que Ana va a comentar con nosotros. Nos va a explicar cómo definir tu proyecto, las diferentes tendencias actuales y cómo influyen los estilos de decoración en el diseño de interiores. Ana, bienvenida por estar aquí con nosotros. Un gusto tenerte aquí. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, totalmente. ¿Ya estás lista para presentar el tema? Listísima. Muy bien, si gustas compartirnos tu pantalla para que empecemos con el tema. Claro que sí. Listo. ¿Se ve perfectamente? Todavía no sé. A ver. Ya. ¿Ya? A ver. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de cómo comenzar un proyecto arquitectónico. Para poder comenzar un proyecto arquitectónico, lo primero que tenemos que tener, obvio, es un cliente, ¿no? Este cliente, nos acercamos a él porque él tiene una necesidad en especial, busca un especialista de ya sea una ampliación, ya sea una remodelación, un proyecto de, y de esos hay, o sea, en retail, en casa habitación, en oficinas. Creo que interiorismo tiene un campo muy grande. Entonces, ya al contactar ellos a nosotros como especialistas, tenemos primero una plática con el cliente para poder ver los espacios que necesita. Luego pedimos una plática con los usuarios de este espacio. O sea, por ejemplo, si es un restaurante, yo llego, primero platico con el dueño. El dueño me da expectativas, diseño de costo, de construcción, me dice el tamaño, más o menos una tendencia de decoración. Y posteriormente se busca platicar con el usuario. O sea, no es lo mismo platicar con el dueño del restaurante a platicar con la persona que es el gerente del restaurante. Se realizan entrevistas con todos los usuarios, con todos los importantes del proyecto. Y después con esta información se la vaciamos y hacemos un programa de espacios. Con este programa de espacios podemos hacer una búsqueda de análogos y ya tener lo más cercano a un concepto. Entregamos en esa etapa diagramas de funcionamiento de espacios, el programa de espacios y los análogos. Al tener el concepto ya podemos realizar la elaboración del layout y posteriormente hacemos ya un desarrollo de diseño. Como pueden ver aquí en la imagen de elaboración del layout, o sea, en planta las cosas casi no dicen nada. Pero ya al verlo en tercera dimensión se ve plasmado desde un estilo, materiales, intenciones, muchas cosas más de lo que puede hablar una planta. Pero si nos saltamos el paso del layout, nuestro proyecto es totalmente incongruente. O sea, la metodología por algo funciona y por algo es paso por paso. Actualmente tenemos varias tendencias de decoración. Todas de repente van a ver que se parecen un poquito, pero para mí todas me encantan. Una es dejar los materiales al natural, como ven en esta imagen, las piedras, las maderas. Todo, o sea, lo más brutalista, para que el material envejezca correctamente. Una nueva forma que acabo de encontrar es el yapandi. Yapandi es una mezcla de lo japonés con lo nórdico. Y esto lo hacen para que el minimalismo no sea tan frío. Ayuda un poco que el nórdico tiene muchas maderas y mezcla de textiles. Y poven se ve mucho más agradable. Tenemos el industrial, que es un estilo que se basa totalmente en las fábricas de la antigüedad. Y el nórdico, que como les había platicado, va con maderas, textiles, en gris, en blanco, colores muy neutros, muy elegante en general. Está el rústico moderno, que para mí es un poco más como ecléctico. Me gusta mucho, de hecho, ese estilo. Y el vintage, que es totalmente recordando alguna época. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿para ustedes qué estilo de las tendencias que acaban de ver les parece más interesante? Un vintage, un nórdico. O sea, para mí, todos son válidos y todos entre sí, si se fijan, tienen un parecido. Una similitud más que un parecido. Si quieren cheque, o sea, escríbanme cuál les gusta más a cada uno de ustedes. Y bueno, también les quiero hablar un poquito de la influencia de la decoración en el diseño de interiores. La influencia en la decoración es muy importante. O sea, un espacio, yo siempre voy a recordar a un profesor mío que nos decía, a ver, si tú quieres vivir en un, llega un cliente y te dice, yo quiero vivir Mickey Mouse. Y tú llegas y le haces una casa con un exterior de Mickey Mouse. Aquí está el Mickey Mouse. Y tú la ves por fuera y dices, no manches, es Mickey Mouse, ¿no? Y entras y pues realmente estás viendo cómo es el muñeco por dentro. Tú no vives Mickey Mouse. La arquitectura va totalmente siempre pegada al diseño de interiores. Entonces, si yo hago este Mickey Mouse, porque a mí como arquitecta me encargaron una casa de Mickey Mouse y hasta ahí llega mi intención y la entrego, mi clienta cuando entro va a decir, me estafaron. O sea, yo no vivo en Mickey Mouse. Yo estoy viviendo en una casa que parece un cascarón por dentro que no carece del concepto que yo pedí. Es el concepto de Mickey Mouse. Entonces, ¿qué pasa aquí con la arquitectura? Si nosotros, voy a retroceder a estas imágenes, estas casas no tenemos ni idea de cómo son. O sea, ¿cómo que se imaginan que es esta casa del rocico moderno? O sea, podría ser una casa espectacular, así que se imaginen la super mansión. O podría ser cualquier casa. O sea, realmente el interior no importa tanto cómo es el cascarón. El interior es lo que vive el humano, es lo tangible, es lo ergonómico, es lo del día a día. Realmente es de lo más, más importante vivir bien el interior. Por lo tanto, o sea, regresando a la influencia de la decoración en el diseño de interiores, todo el diseño interior es lo más básico en la vida del ser humano. Es muy triste que, en cierta forma, nos contratan solamente empresas y todo, pero nos deberían contratar hasta para casas. No solamente las de alto lujo, o sea, es tan importante el diseño de interiores para que tú te sientas acogido por el lugar, que es algo basiquísimo. Y la decoración tiene que ver mucho con lo que le quieran poner. O sea, no necesariamente te casas con un estilo. Igual y eres todos los estilos a la vez. Va mucho con la personalidad del usuario, si es una casa habitación. Va mucho con el tipo de usuarios o de clientes, si es un retail, un restaurante. O va ligado a la marca, si es una oficina, si es una empresa, si es... Hay diferentes conceptos, diferentes formas de manejar con un cliente. Y realmente aquí yo les dejo la siguiente pregunta. O sea, y voy a salir de la presentación para poder verlos porque... Si no, no los veo. Yo les pregunto un poquito. Ustedes, a ver, voy a leer un poquito de preguntas ahorita. ¿Qué programas de software recomiendo aprender para decoración de interiores? Bueno, para mí la decoración de interiores, la básica siempre va a ser el AutoCAD para mil cosas de plano. O sea, para entregar un plano, el AutoCAD es lo más básico. Y para... Y el SketchUp. Yo el SketchUp hago todo. A los clientes les entrego mi computadora y les mando el archivo. Y estamos moviendo y le hacemos y ponemos... Podemos poner los muebles de las marcas. Podemos hacer muchas cosas. El Revit, le lo recomiendo no tanto por algunas cosas. O sea, ya a un nivel muy avanzado en despachos muy sofisticados. Sí funciona si todo el equipo usa el Revit. En cuanto a trabajar en espacios pequeños o grandes, es totalmente un volado. Hay espacios grandes que son una pesadilla, otros que son maravillosos. Y hay espacios pequeños. Tengo clientes que me dan espacios pequeños que en dos segundos sabemos perfectamente cómo amueblarlos, cómo hacerlo. Y nos entendemos. Y hay espacios pequeños que... No les miento. Seis meses de trabajo me han costado. Entonces, mucho depende de todos los factores de alrededor. O sea, no es lo mismo un cliente que otro, no es lo mismo un espacio que otro. ¿Qué va a ser el proyecto? Y Ana, hay otra pregunta también. Preguntaron primero, ¿cómo es tu proceso creativo y de dónde tomas inspiración? Uy. Buena pregunta. Sí, sí, no, bueno, un proceso creativo, ven el proceso metodológico que les presenté. O sea, es totalmente, eso es como lo más, en grosso modo, lo que ustedes van a aprender a hacer en este curso. Ya sea con una metodología similar u otra, al final yo creo que la esencia son la misma metodología. Pero el momento de inspiración, después de tener toda esta información en tu cabeza, a mí lo que más me gusta es agarrar un cuaderno, irme a un café que me encante, sentarme a ver cosas de arquitectura. Veo arquitectura de interiores, veo edificios y hubo una época que fue creo que de las épocas que más me encantaba a mí hacerlo. Me iba con un grupo de mi oficina, yo siempre he trabajado en oficinas que se cree en formas nuevas de trabajar. Entonces, no tenía un horario establecido, no nada, me iba yo al café con mis compañeros de trabajo, que son mis amigos, y nos sentábamos a platicar. Y de repente salían de las mejores inspiraciones, los mejores proyectos, las mejores ideas, estaban todos en la misma sincronía. Eso es impresionante. Ya actualmente yo solita me siento y lo voy pensando, le voy dando vueltas y de repente así como mientras estás haciendo algo totalmente nada que ver, te llega la idea y dices ya sé qué es lo que quiero. Muchos tienen que estar siempre pendientes de publicaciones, estarse llenando de lo que ven en línea. Y en línea les digo porque pues ya la compran una revista totalmente obsoleto. En línea pueden entrar en Pinterest, ponen cocinas pequeñas y les salen 10.000 páginas y 10.000 proyectos increíbles. Que igual y te gusta de uno la manija, igual de otro te gusta otra cosa. Esas cosas te van llevando inspiración. Hay veces que ves al cliente y ya tú sabes lo que le vas a hacer. Eso es muy impresionante, pero lo vas a vivir cuando lo tengas. Y hay clientes que son más difíciles. También los ves y dices, no sé qué le voy a presentar. O sea, mejor le presento algo loquísimo. Yo creo que sea la persona más loca porque no tengo ni idea de qué quiere. Y yo, Ana, con eso que estás comentando, justo qué haces cuando el cliente no sabe lo que quiere. O sea, ¿cuál sería el tip que podrías dar a la audiencia? ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, la primera es mucha paciencia. Yo creo que entre las cosas que debemos ejercitar son la paciencia en esos casos. Hay un cliente peor que ahorita te lo voy a mencionar. Te voy a contestar primero. El cliente, lo que tienes que hacer básicamente es sentarte con él y tú reafirmar ideas como arquitecto. Si no tiene él idea de qué quiere, tú tienes que llevarlo. O sea, de ahí viene mucho el saber buscar los análogos. Si tú no gustas el saber leer al cliente cuando le estás presentando, si yo le presento algo y no me estoy fijando en sus reacciones, cuando está viendo cosas, no lo estoy leyendo para poder llevar el proyecto a lo que es. Si yo estoy presentando y me quedo yo pensando en mí misma, es probable que el proyecto no termine siendo lo que él quería. Mucho es aprender a leer a la persona. Igual la persona no te dice muchas cosas. Tienen que aplicar muchas cosas de psicología, como hablarles con las manos siempre abiertas, imitarles movimientos para que ellos empiecen a sentirse en confianza con uno. Son cosas muy básicas de comunicación que yo imagino que espero que todos hayan tomado un pequeño curso de ellos. Espero que backsaque uno pronto. pronto. Pero el peor cliente que se van a llegar a encontrar en su vida profesional es el que les va a decir, yo siempre quise ser arquitecta. Yo toda la vida quise ser diseñador de interiores. Y entonces, o mi esposa o mi papá lo son. Y entonces empieza la odisa de empezar a hacer un proyecto con alguien más que lamentablemente no tiene la experiencia que tú tienes y empieza a hacer una discusión ya muy personal porque empiezan a atacar tu trabajo sin tener como una base real. Exacto. Quieren tomar el control del proyecto. Esos son los peores. O sea, pero esto es si no son arquitectos o si son arquitectos. Si no, si no, si no, es que hay, yo no sé cuánto ocurra eso, pero a mí, yo creo que de 10 clientes, 9, no les voy a mentir, me han dicho, yo siempre, yo, si no hubiera estudiado administración de empresas, economía, no sé, imagínense las carreras más alejadas, hubiera estudiado arquitectura. Alguien me escribe, yo soy esa pesadilla. Pero, pero hay veces, ojo, he tenido un par que han sido una maravilla. O sea, que sí han sido un apoyo y me han ayudado a leer al cliente de una forma diferente. Hay unos que, que hubiera sido mejor que se hubieran quedado haciendo lo que tenían que hacer y yo lo que tenía que hacer. ¿Quién ayuda a este tipo de cliente? La paciencia eterna. O sea, yo al final creo que mucho tiene que, tienes tú que transmitir confianza. Tienes que saber lo que quieres, lo que el cliente necesita. Y tú ya empezar también a determinarle y ponerle un, oye, para que me contrataste entonces, ¿no? Claro, claro, y también mencionan otra pregunta. Dicen, o sea, ¿cómo adaptas o cómo diseñas dentro de un espacio pequeño? Hay dos preguntas en relación a eso. Sí, o sea, dice, por ejemplo, un espacio pequeño, por ejemplo, un departamento de 42 metros, se tiene que amueblar con piezas forzosamente hechas a la medida y a qué tiendas se puede recurrir para amueblar estos espacios pequeños. Hay un proyecto que sacó Ikea. No sé si, nunca he ido a Ikea México. Llevo cuatro años viviendo en Playa del Carmen, entonces cuando lo abrieron en el DF ya estaba yo muy al sur. Pero en Ikea México hicieron un proyecto de un departamento, si no me equivoco, en Japón, con medidas mínimas, amueblándolos solamente con muebles de Ikea. Yo creo que Ikea tiene la solución para cosas muy pequeñas. En el caso de que no, y en el caso de que PonteTus sea un espacio que es tuyo y le puedes invertir, no es rentado, yo lo que les recomiendo es búsquense un carpintero y diseñenlo. O sea, no es lo mismo comprar un mueble para planos de Ikea, que el mueble va a venir con cinco apartados para planos de cierta distribución, a que tú mismo diseñes el mueble y digas, bueno, necesito la apertura que sea de 10 centímetros por 10 centímetros, que traiga una puerta de esta forma, que y así va a mil opciones, que si está desarrollado a tu proyecto personalizado, mejor si ya vas a estar haciendo una especialidad de diseño de interiores, aprovecha al máximo esto. Ok, y también nos mencionan así sobre los libros de interiorismo, que nos podrías recomendar. Uy, libros de interiorismo. Yo de interiorismo he leído muchísimo en web. Libros, leí como cinco o seis, pero eran enfocados a oficinas. Entonces, van enfocados mucho a la ergonomía, a distancias, a cosas como muy técnicas que tienen uno que aprenderse al final del día. O sea, una mesa siempre va a medir entre 72 y 75 centímetros. O sea, esas cosas que las acabas aprendiendo como interiorista de altura. Este, yo, yo más, o sea, yo les diría explore muchísimo en internet, más que leerse un libro. Ok, súper. Y bien, Ana, también coméntanos cuál ha sido, pues, uno de tus mayores retos dentro de toda tu trayectoria. Yo, bueno, yo he leído y he visto también parte de lo que me enviaste, todo tu trabajo dentro de diseño, más que nada corporativo. Entonces, platícanos un poquito de eso. ¿Cuáles han sido como tus retos? Bueno, uno de mis retos más grandes fue ser un despacho de abogados. Eran 12 abogados socios. Estos 12 abogados eran todos, eran como un, como el representante de la empresa. Y todos valían como uno. Poner de acuerdo 12 personas. Yo tenía en ese entonces como 28 años con puro señor de arriba de 50. Y no, no, porque aparte de eso, yo te puedo contar mi punto de vista, pero hace años. O sea, yo llegó un momento que, porque ahí en ese proyecto ocurrieron todos los factores. Yo siempre quise ser arquitecto. Ah, te voy a meter a mi papá para que revise el proyecto. Y, o sea, que llegó un momento que yo les puse así un allá. O sea, no. Vamos, o sea, vamos de la mano. Esto no está funcionando. No vamos a avanzar. Ya lo logramos. Y pasaron años y teníamos Project Manager. En el interiorismo de oficinas existe una figura del Project Manager, que es el que lleva todo el proyecto en general. Entonces estaba con él en una reunión social. Y se me acerca y me dice, yo nunca voy a olvidar aquella reunión que llegaste tarde. Porque había el tráfico de la Ciudad de México. Llegaste tarde, entras a la sala de juntas, te le impones a los doce abogados, y no solo se te agachas, y se te ve media espalda tatuada. Y tenías que darle la cara a esos señores abogados viéndote la espalda. Pero además te respetaban. Le digo, claro. O sea, tienen un proyecto espectacular. ¿Cómo no me iban a respetar? O sea. Sí, claro. Es como esta parte de defender tu proyecto, ¿no? Y estar seguro de ti, de que tu proyecto está bien. No, y el... Transmitir. Y con esas doce, no, las doce personas. Poner de acuerdo a dos personas es muy difícil. Esas doce, o sea, fue un proyecto muy cansado. No, sí lo creo. Sí, sí lo creo. Sí, con uno ha de ser difícil, con doce ha de ser cañón. Voy a contestar esa pregunta que tiene que ver. ¿Qué hace un project manager? Un project manager es una especialidad. No sé si ustedes la tengan, Paola. Sé que en el ITAM la dan. Sé que en la Ibero y en la Nahuatl la dan. Y es como un... Es una especialidad. Es una persona que se encarga de escoger... O sea, busca al constructor, al arquitecto. El cliente, el primer acercamiento lo tiene con ellos. Y le dice, yo quiero que tú me administres el proyecto. Entonces, ellos llevan, saben la cantidad de dinero que cuesta el proyecto, saben, hacen concurso de arquitecto, hacen concurso de constructora, concurso de muebles, concurso de todo, para que el dinero del cliente sea lo mejor aprovechado y no haya pérdidas. Y el cliente, si se desentiende, una vez a la semana el project manager habla con él y ya. O sea, le hace como que la vida más sencilla. Es un tipo de contratista, sí, pero que se dedica a administrar solamente. Ok. Y también comentaban justamente de cómo cobrar un proyecto de interiorismo. También, esa es buena pregunta. Eso, eso a mí me hubiera encantado que me lo enseñaran. Y te lo enseñan. Sí. Hay diferentes formas de cobrar un proyecto. Generalmente, todos nos basamos en metros cuadrados. Si yo voy a ver un proyecto de interiorismo, a ver casa habitación, de solamente diseño y siendo interiores, se ha de estar cobrando aproximadamente unos 300, 400 pesos por metro cuadrado. ¿Qué pasa? Hay proyectos que son de 20 metros cuadrados, que son tal cual. Hazme mi home office, ¿no? Si multiplicas el 20 por el 400, sí te da el mínimo. Más o menos. Es que ya luego llega un momento que dices, no, ya no me sale el costo. Entonces, te voy a cobrar un mínimo. De ahí no me voy a bajar porque no me sale la impresión de plano, no me salen las visitas, no me sale la verte, la gasolina, todo. Pero yo hago eso, tal cual. Son 20 metros cuadrados, interior de casa habitación, entro en este rango, veo el proyecto, mando el presupuesto, mando un presupuesto larguísimo, son como 7, 8 hojas explicando todos los planos, todas las etapas del proyecto y ya el cliente tiene eso y ya con eso él toma la decisión. Lo más difícil es encontrar los clientes, eso sí. ¿Y cómo consigues clientes? Eso también. ¿Cómo consigues clientes? Hay una cosa que es muy importante es la recomendación. Siempre hacer muy bien tu trabajo porque esa persona te va a recomendar con otra y con otra y con otra y de repente de un proyecto vas a tener 10. OK. Entonces, sí, sí, no, jamás. O sea, así sea el cliente más problemático de lo que sean, tú siempre una sonrisa en la cara eterna y pues. Sí. A afrontar el asunto porque pues para eso estudiaste lo que estás ejerciendo y hay que hacerlo lindo, ¿no? Y al final de cuentas es un cliente, el cliente siempre tiene la razón. Ok. Muy bien. Y por último, Ana, hace un momento estabas comentando sobre los estilos, pero exactamente con qué estilo Ana se identifica. Ana es súper ecléctica. A mí me gusta de todo y mezclo de todo y pongo de todo en todos lados. En mi casa pueden ver de repente, tengo unas sillas miniaturas súper vintage, así, enteras y luego tengo al lado el mueble ultramoderno y la madera. O sea, yo le meto todo con todo un poco. Me encanta. O sea, y creo que tiene, es muy bonito algo así en México, sobre todo porque somos una cultura muy mezclada. O sea, tenemos desde un pasado indígena muy interesante hasta cosas modernas que son totalmente contrarias. Entonces, esa riqueza de México a mí me encanta y me encanta explotarla siempre lo que pueda. Sí, lo llamaría ecléctico, tal cual. Pero, por ejemplo, ahí también hay un tema curioso. Dentro de esta mezcla, pues también es como cuidar que no sea como un, no sé, un revoltijo de varios estilos. O sea, también hay que cuidar como esa parte. Sí, o sea, siempre tienes que procurar que se vea elegante y saber hasta dónde. Hasta dónde. Hasta dónde van a mezclar. No, sí, hasta dónde no va a parecer ya, no sé, de meterle tantas cosas mexicanas. Voy a ver un cliché que obviamente no vas a diseñar algo así, pero que no parezca la vecindad del Chavo del Ocho. Sí. No, o sea, si a eso le pones unos mules elegantísimos, modernos, se va a ver horrible. O sea, no hay forma de que pegue. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, a ver, preguntan, ¿hasta dónde llega el límite? Supongo que ya es como un límite de uno mismo, ¿no? De su ojo, de su visión. Que es un feeling. Del feeling. O sea, por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? Es como este ojo que como interiorista uno tiene que, por lo que he platicado, es que, más bien por lo que me han comentado, es que van a un espacio y se están imaginando enseguida qué pueden cambiar, qué quitar, qué acomodarían, ¿no? Eso es muy curioso. No, bueno, eso es la vida de todos los días de una persona que hace interiores. Yo no hay día en mi vida que no vea algo y diga, lo detesto, ¿por qué pusieron eso ahí? ¿Quién fue el que? Entras a un restaurante y ves todo y tú empiezas, ok, eso se puede caer, no me voy a sentar ahí. Pero esta luz, sé que, por ejemplo, la luz donde estoy ahorita es luz blanca. A mi marido le encanta la luz blanca, yo detesto la luz blanca. Entonces, y hay discusiones serias por cosas contas como un poco, ¿no? O sea. Ok. Y otra cosa, por ejemplo, o lo que dice, ¿no? Cuando el cliente quiere muebles nuevos y a la vez quiere los viejos que tenían su casa. Supongo que también es así como otra vez esa relación entre cliente y diseñador, ¿no? No, ahí, ¿sabes qué? Hay ocasiones que te dicen, ¿sabes qué? Yo amo con locura este sillón. Era de mi tatarata, tatarata, tatarabuela. Y ha pasado de mi mamá, mi abuela, hasta ha sido de toda la familia y yo quiero el sillón. El sillón se queda, o sea, tú diseñas todo alrededor del sillón. En esos casos, el cliente manda, o sea, sea como sea su espacio. Al final, ¿quién lo va a vivir? Es él. También, eso es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, ¿hasta dónde estirar y decir, hasta aquí estiró? Si lo estiro más, me voy del proyecto. O sea, porque si le llegas a decir, no, ese sillón es basura. Tú vas a estar primero afuera o cuando te vayas del proyecto, el sillón va a estar al centro. Entonces, mejor le buscas un lugar donde se ve menos feo el sillón. Y que sea feliz el sillón o lo tapiza. O sea, le dices, ok, solo es la estructura o te gusta la tela. O sea, ¿qué es lo que quieres de ese sillón? Es un buen punto. O sea, al final, si el cliente te dice, es que esto es, esto es, lo quiero, pues tratar de adaptarla al espacio. Claro. Que no se vea, que quede bien. Perfecto, Ana. Pues entonces, para continuar, les tengo aquí una pregunta para saber si se pusieron atención. Así que, la pregunta es, ¿cuáles son los primeros pasos para desarrollar un concepto? A, realizar planos. B, recopilar información, realizar entrevistas y buscar proyectos análogos. C, elección de materiales y presupuesto. Ana, ¿cuál es la respuesta correcta? Recopilar información y realizar entrevistas y buscar proyectos análogos. Y si quieres, mantén tu micrófono prendido, ¿eh? Se escucha bien. Estaba a punto de contestar una pregunta en el chat y me agarraste en curva, perdón. No, pues entonces, contéstala, contéstala, adelante. O ya se te fue la pregunta. No, aquí la tengo. Ok. ¿Cuál es? Si el presupuesto de mi cliente es limitado, ¿qué me recomendarías escoger? ¿Calidad, cantidad o durabilidad? Wow, es muy buena pregunta. Calidad es igual a durabilidad. Calidad siempre. Ok. Pero también, por ejemplo, supongo que incluso esta parte económico también funciona, ¿no? O sea, ¿no tendría que ser algo como tan caro para que se adapte o quede bien? Estoy en lo correcto. No hay materiales. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de la madera. La madera es, por excelencia, puedes encontrar maderas de 5,000 pesos al metro cuadrado. Pero, por ejemplo, y voy a hablar así como un buen ejemplo. Tengo un comedor. Quiero madera, pero la madera es muy cara para un comedor. Este, no, y estoy hablando de casa habitación, estoy hablando de una oficina. O sea, no le vas a invertir, es una oficina. Ok. Pero quiero madera. Ok. Yo, como arquitecto, debo tener la visión y el conocimiento de diferentes materiales para ofrecerle una duela económica que le dure siempre. O sea, jamás, pero jamás es un laminado, o sea, un laminado, no. O sea, esos pisos, en cuanto les caen vaso de agua, se truenan. O sea, no. Entonces, ¿qué es mejor que un laminado plástico? Un piso vinílico. El piso vinílico es una hoja impresa, así en una impresora ultra mega calidad. Y encima le ponen una capa de plástico texturizada que le hace la forma de la madera. Y traen, si no me equivoco, cada como 20, 25 piezas se repite otra pieza. Y al ponerlo parece madera. Y lo tocas, y parece madera. Y cuando le tocas, te das cuenta que no es madera porque es plástico. A mí la primera vez que vi uno hace como 10 años, habrá sido más o menos, me impresionó. O sea, lo toqué y dije, esto es madera. O sea, hay formas económicas durables. Porque si te buscas en una cosa, un piso con garantía contract, la garantía contract te da 10 años, mínimo entre 5 y 10 años, dependiendo del piso, con un uso rudo. O sea, con un uso diario de pasar X cantidad de gente por ahí porque están probados. Todos los, eso es muy importante porque tengo oficinas. Yo visité muchísimas fábricas de alfombras y de pisos en Estados Unidos y te enseñan cómo hacen las muestras, no, las muestras no, las pruebas de desgaste. O sea, dejan un tapete y encima ponen una silla de rueditas dándole vueltas. 5 años. Claro, destroza la alfombra a los 5 años. Pero el piso nunca va a tener ese uso. O sea, que le vas a dar, que le vas a dar en el círculo eterno en el mismo lugar, no manches. O sea, realmente un material que tiene una calidad contract, si lo buscas económico, te va a funcionar perfecto. Y de entre esos, hay un calidad contract que te puede costar carísimo. O sea, el límite es el cielo siempre en precio. Y la creatividad es inmensa, ¿no? O sea, esta idea de cómo voy a adaptar teniendo este presupuesto, también siento que es otro reto. Teóricamente, o sea, a mí, si me contratas como arquitecto, yo te puedo decir, a mí lo que menos me importa es que si tu proyecto va a costar 3,000 pesos el metro cuadrado, o 500 pesos el metro cuadrado. No hay nada que cueste 500 pesos el metro cuadrado. Entonces, pero bueno, es por dar un ejemplo. O sea, si construible te va a costar cualquiera de esas dos cosas, a mí como arquitecto, más bien, yo debería darte la mejor solución para ti como cliente con tu presupuesto. Sí, porque nos tocó alguna vez, no estuve yo metida en ese proyecto, pero en el despacho, un proyecto de muy pocos recursos. Pero que nos dijo el cliente, yo contraté un arquitecto que no eran los más baratos para que ustedes veieran la mejor solución y que el proyecto se viera súper bien. El proyecto no saben qué bonito quedó, o sea, era una empresa de vuelos, no quiero decir el nombre, entonces estoy tratando de trayectos, vuelos comerciales. Y estas personas pusieron asientos de avión, pusieron alas de avión dentro del proyecto, que eran cosas que tenían ellos para tirar a la basura, que se vieron súper bonitas y solamente se readaptaron con carpinteros. Realmente mucho es la ingenuidad que puede tener el arquitecto de interiores encargado del proyecto. O sea, no necesariamente tu proyecto por tener poco dinero va a ser malo. Si no tienes un arquitecto y tienes poco dinero, seguro va a ser malo. Y no hay problema en mencionar la marca, ¿eh? No, no, no. Sí, 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 no. Hay muchos contratos de... Ah, claro. Sí, entonces no quiero... Vaya a ser que como no era mi despacho, sino yo trabajaba ahí, no. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias por toda la información, Ana. Seguramente es de mucha ayuda para todos nosotros. Espero que hayan tomado nota, porque justamente les va a funcionar bastante para decidir incluso en tomar el curso de Diseño Interior y Cenevac. Y les voy a platicar un poquitito de la demanda laboral. Si buscas en plataformas como Indeed, Glassdoor o LinkedIn, hay bastantes ofertas de trabajo y oportunidades que indican el crecimiento de este sector. Incluso en México y cualquier otra parte del mundo. Así que si quieres conseguir atraer la atención del público a través de tu portafolio, te invitamos a formar parte de la comunidad de VAC con nosotros. Aquí justo estoy enseñando algunas vacantes que incluso están abiertas actualmente en LinkedIn como interiorista. Entonces, imagino que si estás aquí con nosotros es porque te interesa ampliar tus oportunidades laborales enfocados específicamente en el diseño de interiores. Y una de las ventajas de dominar esta profesión es que tiene una alta demanda laboral muy grande. Y además combina diferentes habilidades tanto de conceptualización y técnicas. Entonces, si quieres trabajar en ese sector, estas son las principales habilidades que necesitas desarrollar para triunfar en esta profesión. Y si no tienes ninguna de esas habilidades, no hay problema, puedes echarle un vistazo al curso de Diseño de Interiores en VAC. Este curso te ayudará a impulsar tu carrera paso a paso. Y bueno, las habilidades son transmisión de identidad de una marca, creación de identidad de una marca, análisis del cliente, creación de planos arquitectónicos para distribuir el espacio, mobiliario e iluminación. Y Ana, yo creo que yo sé que tienes tu ventilador. Yo creo que mejor cerramos un poquito. Eso, muchas gracias. Bueno, para comentar a todos, Ana no está en la ciudad. Ella está en Playa del Carmen y por eso es que trae el ventilador porque justamente me dijo, me voy a morir de calor, Pau. No voy a aguantar. Entonces, les voy a comentar un poquito del curso de Diseño de Interiores. El programa cuenta con más de 20 horas de contenido educativo de videolecciones para que puedas avanzar fácilmente con cada actividad. Contarás en todo momento con el apoyo y la supervisión de nuestros tutores, que son grandes profesionales en el sector. La estructura del curso te dará la práctica que necesitas para convertirte en un interiorista de alto impacto. El punto número uno es el recorrido por la historia del diseño y la arquitectura. Aquí conocerás los conceptos de la arquitectura, el diseño y cómo aplicarlos en proyectos actuales. El número dos son los materiales y elementos del diseño. Aquí entenderás las necesidades del cliente y la importancia de un concepto sólido en un proyecto de interiorismo, mientras se analizan las propiedades estéticas, gráficas y económicas de los materiales. Aquí en este punto aprenderás el diseño mexicano y su materialidad, el uso del color en los espacios y los conceptos de iluminación. El punto número tres, el tercer tema, es el proyecto conceptual del espacio. Es la introducción a los principales programas de diseño utilizados en proyectos de interiorismo, cómo presentar un esquema de trabajo con base a las necesidades del cliente, considerando el uso de la vegetación y la selección de arte. Y el último tema que tenemos justo en el curso es el proyecto de interiorismo. Aquí aprenderás a presentar el desarrollo arquitectónico de un proyecto de interiorismo con el lenguaje técnico y desarrollo adecuado. Verás temas como escala y proporción, construcción de marca, planos de mobiliario y de detalles. Justo todo este temario lo podrán ver en el link que está aquí en este slide. Es el link del curso de diseño de interiores en EBAC. Ahí viene explicado punto a punto cuáles son los temas y subtemas que podrán aprender en este curso con nosotros. El profesor de nuestro curso tiene una excelente trayectoria, es un experto, es el profesor Carlos Fernández. Él ha colaborado en proyectos inmobiliarios y comerciales con marcas muy grandes como Nike, Puma. También trabajó en Frida Escobedo Estudio, donde ganó junto a su equipo concursos como el mobiliario para Mercado Roma, Coyacán, y la remodelación de la cafetería del MoMA en New York. También actualmente escribe para la revista El Deco. Es fundador de Bestia Estudio, empresa dedicada al desarrollo de arte objeto. Ha presentado piezas en la Universidad de Harvard, Centro Cultural del Roo, y ha trabajado en cargos especiales para el chef Enrique Olvera, el restaurante Pujol, marcas como Comex, Nissan, bueno, él, o sea, la verdad es que es un, pues un profazo. Vale muchísimo la pena. Él es el que va a estar en este, pues va a estar acompañándolos. Y aquí les voy a presentar un poquito de la metodología. Siempre se tiene uno esta pregunta de, ¿cómo será la rutina de estudio? Tú puedes atender las clases por computadora, tablet, celular, en el horario que más te convenga. Una de las ventajas, más bien esa es una de las ventajas más grandes del curso, se adapta totalmente a tu estilo de vida. Y también, pues, tendrás a tu disposición todo el material y acceso a este material de por vida. Entonces, si, o sea, tú en cualquier momento podrás volver a estar tomando las clases, estar ahí en constante como contacto con la información del curso, es tuyo para siempre. También, al finalizar, tendrás un, tendrás, pues un panorama más completo para desarrollarte como interiorista. Y otra cosa muy importante es que los proyectos que tú ejecutas, que llevas a cabo, entran dentro de tu portafolio. Son, están desarrollados para eso, para que entren en tu portafolio curricular. Y bien, pues, aquí es, pues, este es uno de los primeros regalitos. Puedes tener acceso al curso de decoración de interior, de diseño de interiores, con el 50% de descuento. Justamente este descuento es especial para ustedes. Antes, el precio normal es de $13,999. Hoy, por estar aquí, el webinar te costará solo $6,999. Es importante que si desean este curso, le den, más bien, si desean el descuento, le den clic al botoncito de arriba. Aquí es importante aclarar. Al darle clic, nada más, es como que queda registro, que el registro que ustedes estuvieron aquí en el webinar, que este descuento es por parte del webinar, se queda registrado. Y el equipo de admisiones se pone en contacto con ustedes y les puede platicar un poquito más del curso, de los temas, cualquier duda. Y ya de ahí ustedes decidirán. Entonces, es importante que le den clic para que les respeten el descuento, ¿de acuerdo? Y bien, pues, también tenemos un centro de carreras. Esto es a nivel Latinoamérica. Las clases, más bien, hay un apoyo en donde te ayudan a escribir el currículum, preparar tu portafolio, también prepararte para tu próxima entrevista. Y esto lo estamos también desarrollando. Lo estamos comenzando a desarrollar en México. Y bien, no queremos que nada te impida formar parte de nuestra comunidad de NEVAC. Entonces, queremos facilitarte el pago a 12 meses por 583 pesos, sin intereses. Así que, denle clic. En serio, no es como que ya le den clic y ya pagaron el curso, ¿no? Es para que quede registrado, que por parte del webinar tienen este descuento, ¿va? Entonces, este es el espacio en donde pueden hacer alguna otra pregunta antes de que nos despidamos. Ana, puedes prender tu camarita, tu micrófono, por favor. ¿Tienen alguna otra pregunta? Este es el momento. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y yo tenía una preguntita, pero creo que ya se me escapó. Que también me gustó. Están haciendo énfasis de lo que se aprende en la licenciatura es igual a lo que se aprendería en este curso y otros más. Sí, o sea, más bien es muy buena pregunta. Yo siento que es más como, está enfocado tal cual en cuatro temas. Yo creo que es, lógicamente, la licenciatura está más completa, ¿no? No, no, yo ahí te ayudaría más bien al revés. En licenciatura, bueno, por lo menos en mi caso yo no vi nada de interiorismo. La licenciatura no está enfocada a formar interioristas en la UNAM, que fue donde yo estudié. Entonces, a mí lo que me formó como interiorista fue trabajar. Yo creo que un curso te podría ayudar muchísimo a saber, uno, si te gusta, porque no es lo mismo. O sea, yo tengo amigos que se dedican a la construcción o a poner antenas o cosas así. Así que yo digo, qué horror de trabajo, ¿no? Pero la arquitectura es tan maravillosa que te da toda esa gama de opciones. El curso puede ser una gran opción para que tú veas si es algo que te interesa y si te apasiona. Súper. Y, por ejemplo, pregunta, entonces, ¿tu licenciatura fue arquitectura? Sí, yo soy arquitecta. Y es justo lo que es importante, ¿no? O sea, en la licenciatura, como comentas, no te enseñan a lo mejor un poquito, ¿no? No lo especializan tanto, no entran tanto en el tema. Y por eso justo este curso te ayudará para que agarres esos conceptos, esas técnicas, para que puedas impulsar tu carrera como interiorista. Y también había una preguntita más. Espérame. Ok. Dicen, si puedes, ajá, claro. O sea, tú puedes estar en el curso, ver en tu casa, en tu trabajo. Justo eso es como lo que ofrecemos. El que se pueda adaptar a tu estilo de vida en el momento en el que estés, en tus horarios, en el tiempo en que tú puedas conectarte. Esto es para ustedes. Entonces, pues, me gustaría, por favor, que nos comentaran del 1 al 10. ¿Qué calificación le darías al webinar? Uno es que no les gustó. Y 10 es que les gustó bastante. Así que lo estaré leyendo. Y tenemos también un descuento especial para todos por estar aquí. Lo prometido es deuda. Para todas las personas que están aquí, se les va a regalar el curso de SketchUp. Para mantener este curso, tienen que darle clic al botoncito de arriba. Igual se les va a registrar que ustedes estuvieran conectados con nosotros. Y se les regalará este curso. ¿De acuerdo? Es importante mencionar que este curso se regala si se inscriben al curso de diseño de interiores. ¿De acuerdo? Entonces, pues, muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy. La verdad es que son tips que también al final a todos nos va a ayudar dentro de la trayectoria. Y, pues, mi gusto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues, los invito a que nos sigan en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. También tenemos un blog. Pueden ir también escribiendo, pues, cuáles serían los tips o qué otros temas de webinar les gustaría. Este webinar se queda grabado y se comparte en YouTube. Entonces, lo pueden volver a ver sin ningún problema. Incluso ya hay otros temas con otros profesores de otros cursos. Así que toda la información está ahí. Y, bien, pues, muchísimas gracias. Estos son nuestros datos de contacto. Cualquier duda, nos pueden escribir. Hay varios que te preguntan que ya están inscritos, que si van a tener el curso de SketchUp, si ya se inscribieron. Bueno, ok, pero aquí es importante, o sea, se inscribieron antes del curso, antes del webinar. Es que justamente el signo, solamente los que estuvieron aquí con nosotros del webinar. Esa es la respuesta. Ese regalo es justo solo para los que se inscribieron viendo el webinar. Así que este es el último momento para que le den clic al botoncito de arriba y se registren y el equipo de admisiones les pueda, pues, explicar a mayor detalle de qué trata, cuáles son los temas, etcétera. Cualquier duda. El curso, el curso ya está abierto en la plataforma. Ya está arriba, o sea, ya incluso si ya deciden empezar mañana, mañana ya está. Entonces, bien, pues, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Ana, un gusto otra vez. Muchas gracias. Y, pues, nos vemos a la próxima. Ten al tanto. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.